Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y aquí en el DF, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, realizó un recorrido por la línea 12 para supervisar el avance de los trabajos de rehabilitación. Dijo que el próximo mes de agosto comenzarán las pruebas a las vías con los trenes ya modificados. E informó que a la fecha, al día de hoy, las rehabilitaciones presentan un avance de 58%. El compromiso está reiterado. Acabamos de ver estos puntos que eran muy importantes de la supervisión del avance de la obra. Está el compromiso para noviembre. Tenemos un avance que ahora el ingeniero se los va a detallar. Estamos arriba del 58% de avance. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.